hola qué tal se varía cómo estáis yo aquí me tenéis hoy estoy contento estoy contento porque porque estoy en fedora 36 con genome 42 ojo fedora 36 todavía está en estado beta genome 42 todavía en estado de rc pero me he bajado la live me he bajado la iso de fedora 36 beta porque quería probar en qué tal iba el desarrollo de la 36 de fedora y de genome 42 y debo decir que si ya estaba enamorado de genome con genome 42 es ya la hostia la repera yo veo que genome 42 va es decir tiene un enfoque cada vez más simplista más más sencillo para que la gente que lo usamos es entre más en trabajar y menos en estar toqueteando y configurar y lo que por ejemplo veremos en plasma que tienen miles de configuraciones distintas a veces pues algunas personas eso nos apabulla no por lo que puede ser a lo mejor algo extraordinario para otra gente más simple como yo y como tantos como yo pues a lo mejor nos nos sobrepasa un poquito no en fin que no estoy diciendo que plasma sea ni no sea que cada escritor tiene un enfoque distinto pero si plasma se ve desde mi punto de vista quizás un poquito demasiado car recargado y tiene que ir dejando otras cositas viejas que no medio recortando y luego ha ido poniendo y bueno genome 42 rc en versión candidata fedora 36 beta recordad es una beta todavía no es indicada para entornos de producción porque puede contener fallos yo después de instalar la se ha actualizado un montón un montón una cosa bárbara le he instalado también los rpm fusion que ahora lo enseñaré ya hay unos disponibles para para fedora 36 cuando salga etcétera bueno fedora la instalado en mi pequeño slim book one intel slim book one intel el v3 el último con intel viene con kernel 5 17 17 no 17 rc y viene con genome 42 rc debo decir que el 5 17 el kernel se mueve estupendísimo aquí en el pequeño slim book bueno genome 42 rc yo creo que para finales de este mes no debería salir todo como estable fedora 36 versión final genome 42 inversión final etcétera 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 la maquinita es un 7 85 65 ya sabéis el pequeño es limbo intel el último con intel una intel hd graphics 120 y 32 gigas de ram y bueno vamos a darle un pequeño vistazo a genome 42 en fedora 36 no viene muy recargada no viene muy recargada cuando la instalas trae aplicaciones mínimas las necesarias para echar a andar que no para salir corriendo por ejemplo como 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 linux min para echar a andar y luego ya tú le quitas o le pones según tu gusto no aquí tenéis la terminal y bueno también tenéis aquí en él el de este como se llame en la configuración de genome pues bueno fedora tan 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 fedora 36 word extension precandidata 64 bits 42 el genome rc y el sistema de ventanas wildland no yo ya estoy en wildland siempre y aquí me voy a quedar siempre vamos ya que estamos a ya que estamos aquí vamos a darle un pequeño vistazo por ejemplo a las a las a las cuestiones de genome permitidme que a ver un momentito que estoy mirando por aquí alguna cosita ok venga yo creo que aquí vamos a a salir corriendo estoy mirando así al segundo monitor por eso por eso estoy por aquí venga vamos a ver que hay de nuevo en genome 42 bueno pues que no me 42 el 23 de marzo pone para que no dice que estoy leyendo que se lanzará en fedora 36 y ubuntu 22 04 también debería de lanzarlo como como predeterminado aunque ya sabéis que junto lo suele recortar lo suele adaptar lo suele adaptar a al tema suyo no al tema de sus a lo que siempre junto ofrece no mayormente lo que piensa junto que va a que quieren sus usuarios porque si ubuntu ofreciera un genome manila un genome limpio y que luego y que luego pues bueno ellos hacen o deshacen a su antojo yo pienso que eso se puede hacer con la iso mínima de punto pero bueno yo estoy en fedora en fedora 36 he quitado punto 22.10 que estaba aquí en esta en esta maquinita he quitado punto 22.10 y he puesto fedora el nuevo gtk 4 y ya saben nuevas librerías de lip agua y está los temas de agua y tan cambiado veis por aquí los botoncicos borde de ventana siguen siendo para mi gusto demasiado anchos sí 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 que no me tuviera los bordes de ventana un poquito menos anchos digamos veis aquí el borde ventana tal y cual no tuviera un poquito menos anchos estilo macos por ejemplo sería sería la repera y digo macos porque a fin de cuentas lo que estamos viendo lo que estamos viendo es qué fedora quiere ser parece como si fuera el entorno gráfico evidentemente no lo demás de como si fueran macos bueno genome 4 libre agua y está qué más tenemos por aquí no voy a entrar en cosas técnicas ya sabéis porque yo no soy técnico soy usuario final y yo al final de cuentas lo que eso son lo que uso perdón son aplicaciones de escritorio tenemos 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 mejoras en la apariencia ahora vemos por ejemplo que vamos a minimizar por aquí vamos a abrir por ejemplo una carpeta ok bueno por aquí tenéis que nautilus han cambiado los iconos por defecto nuevo tema de conoce agua y está se ve con ese pequeño ese es ese poquillo azul hito azul hito guaita yo creo que esto está más o menos igual como estaba antes aquí no ha cambiado nada veis esto está igual esto está igual pero si se ve ese 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 pequeño que cambia no y por supuesto las carpetas han cambiado las esquinas están más redondeadas en esta versión de genome podemos encontrar las esquinas más redondeadas que ninguna otra versión si veis por aquí el tema sea de por ejemplo si yo abro el desplegable aquí en la barra iconos veis que ahora esas pequeñas sombras que forman como bloques no veis porque estoy tapándome con la webcam así que voy a bajar un poquito la webcam perdóname aquí no ve ese no había dado cuenta en mi primerito día no me había dado cuenta venga vamos a bajarnos la webcam ok yo creo que aquí podría 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 valer no venga aquí si yo pico en el en el arriba de la barra de iconos veis si yo paso el cursor el colorcito como cambia y como aquí cuando subrayo por ejemplo bluetooth en balanceado configuración hay como unos pequeños bloques que si ha cambiado la tonalidad ha cambiado el tema de presentarse debo decir que el bluetooth funciona perfectamente en la wifi está en el módulo wifi integrado que ya sea que wifi bluetooth en el slimbo funciona perfectísimamente no hay cortes emitiendo música desde el navegador hacia un altavoz bluetooth sony no hay un tipo de cortes la wifi funciona perfectísimamente con esta con este kernel también con este kernel 517 en esta versión que más una cosa que si me he dado cuenta voy a decirlo antes que se me olvide porque se me olvidan las cosas tenemos un nuevo capturador de pantalla que es una auténtica maravilla tenemos un nuevo capturador de pantalla que es una auténtica maravilla si le tocamos a la tecla imprimir página que tienen todos los teclados aquí yo me queda congelado me parece no si vamos a cerrar creo que al darle a imprimir página creo que al imprimir página se pilla la pantalla y no sé yo si lo puedo enseñar aquí no porque se queda yo me yo no desaparezco evidentemente parece que sí ok bueno no sé si no sé cómo enseñar esto de imprimir página la verdad porque esto no había contado yo con esto pero si os puedo enseñar por ejemplo que ahora cuando haces una captura de pantalla del nuevo la nueva opción digamos el nuevo módulo de imprimir página las y cuando hace una captura de imagen las imágenes crea una copia perdón una propia carpeta antes lo metí a la carpeta imágenes de tujón ahora crea una carpeta propia que se llama captura de pantalla y las manda aquí las manda aquí a capturas de pantalla y si haces una grabación de vídeo también se puede hacer grabación de vídeo pues las 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 mete aquí dentro hace otra carpeta en la carpeta hace otra carpeta dentro de la carpeta vídeos que se llama grabaciones de la pantalla y los vídeos logra los graba en formato web m evidentemente no es lo mismo que obs no tiene la misma calidad ni la misma función que ve ese pero bueno puedes grabar el escritorio de una manera simple con la con la nueva configuración de imprimir página en que trae por defecto que no me 42 ya sabéis aquí en vídeos que la carpeta llamada a grabaciones de la pantalla y para la captura de imágenes en la carpeta imágenes crea la carpeta llamada captura de pantalla y ahí mete dentro de ahí mete dentro la captura de imágenes respecto al menú pues lo veo pues prácticamente igual esto viene desactivado por defecto todo yo lo he activado colocar las carpetas tanto de archivo expansible etcétera enlace permanente y aquí no creo que haya cambiado nada veis que las opciones de genome de nautilus de archivos archivos nautilus el viejo nautilus no tiene nada que ver con dolphin evidentemente dolphin juega en otra liga es una es una aplicación muy distinta muy superior evidentemente pero bueno alguna gente nos basta simplemente con con esto alguna gente que nos dedicamos a hacer cosas sencillas y corrientes hijas y temerosos de dios que más que más podemos ver en en genome 42 venga vamos a si lo vemos por aquí a ver si luego se os enseña una captura de lo nuevo que se ve en cuando cuando apretamos la tecla de imprimir página porque porque cuando yo lo hago se queda no sale según me estoy monitorizando no ves no sale bueno mejoras en la apariencia aquí bueno esto yo en aquí se ve el panel superior se ve transparente y cuando yo en pongo la vista de actividades se ve este gradiente este este fondo es porque yo he instalado dos extensiones por defecto no no viene así ahora enseñaré las dos extensiones pero bueno ahora la desactivar en las extensiones para que veáis cómo viene por defecto no pero que está esto es gracias a una extensión y el top superior la el panel superior es gracias a otra extensión ok bueno qué más tenemos por aquí a ver que veamos apariencia esto ya lo dije antes el bueno los fondos de pantalla de eso no vamos a verlo luego aplicaciones de genome bueno ya las propias aplicaciones de genomes se van migrando más se van adaptando a gtk 4 el editor de textos y terminal de genome hay nuevos en el editor de texto nuevo es precioso se adapta a los nuevos cambios de colores a las nuevas opciones que trae pues gtk 4 lipaguayta 4 etcétera vamos a verlo por aquí por ejemplo tenemos el nuevo editor de textos que ya no es que di ahora se llama editor de texto vamos a verlo por aquí y veis bueno es una cosa preciosa tremenda podemos cambiarlo desde aquí desde aquí desde aquí los colores y bueno y todo pues todas las opciones que traen aquí que viene todavía un poco de inglés y en español recordad que es una beta estamos en fedora 36 beta estamos en genome 42 rc todavía no es la versión final pero bueno casi todo viene en español y bueno ahora se llama editor de texto un editor de texto nuevo para generar 42 como lo vamos a poner a editor de texto porque jevic que vi pues bueno pues que no me dice pues el editor de texto y bueno pues veis aquí que para la gente que a lo mejor se dedique al tema de programar cosa en heavy pues le viene mucho más mejor no este nuevo editor con muchas más cosas yo me dedico simplemente a escribir cosas aquí a abrir chorradas y ya está pero bueno aquí veis todas las todo el tema de que trae también tienen por el tema de pestañas etcétera no y bueno pues esto que se integra evidentemente se integra con con el nuevo este k4 lip white o nuevo etcétera 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 terminal nueva aquí tenemos a la vieja a la vieja aquí salido un aviso lo sentimos pon pon ya ya digo que es una beta que algunas aplicaciones cuando la abres y luego eso se muestran cuando las cierras muestran un de esto un error terminal el genome terminal en fedora 36 beta en esta iso viene instalada por por defecto genome terminal no la nueva console la nueva console se instala con sudo dnf install dnf install lo voy a poner por aquí dnf install ok que no me guión console con c en español es consola console esa es la nueva pero no viene en fedora 36 por defecto viene que no me terminal o que no me terminal así que si queréis probar la nueva es sudo dnf install genome console ok esta es la vieja la antigua que no me terminado o terminal de genome que todos todos conocemos y aquí tenemos pues la nueva que yo ya la instalado con como he dicho antes aquí tenemos la nueva terminal de genome que se llama console que en twitter ha dicho el compañero señor que no vi y no lo han puesto y no le han puesto gonzole con g qué decepción no le han puesto con sol le han puesto con sol o consola en español por aquí le han puesto con sol por aquí le han puesto con sol con sol con c y no con g gonzola bueno el consola como veis aquí consola veis aquí el nombre que se llama consola consola en español aquí la flechica pues para las pestañas y aquí tenemos algo sencillo vais voy a poner por ejemplo yo que sé una chat up voy a poner una chat up y aquí podemos interactuar que el genome terminal sale en tema oscuro en tema dar y no se puede cambiar en console que no sólo si se puede cambiar veis aquí blanco y negro blanco o negro blanco si quiere acompañar con el tema que yo estoy usando ahora mismo en federal 36 que es el tema blanco pues usamos el tema blanco y si y si quiero que se vaya cambiando que eso luego ya vamos a ver las preferencias pues blanco y negro aquí también ventana nueva ajustes del teclado y ajustes de consola veis aquí el tema del ajuste de teclado para configurarla para verlos también y ajustes de perdón acerca acerca de consola aunque 42 beta consola bueno aquí también podemos aumentar el tamaño de letra directamente desde aquí como veis porque es muy pequeñito como viene yo como ya veo poco de cerca pues lo tengo que poner mínimo aquí aún a un 120 por ciento porque ya veis menos que papel h no así que bueno tenéis aquí la si a la gente que el blanco nuclear le pega los ojos pues lo cambiamos aquí en negro y está esto ya gustó al gusto del consumidor a mí me encanta esta nueva gonzola me encanta esta nueva esta nueva consola veis aquí que auténtica maravilla que auténtica yo ahora mismo es que estoy disfrutando viendo esto yo estoy disfrutando y viendo a consoles no son dos aplicaciones propias de genome la nueva editor de textos y la nueva terminal console aunque entonces bueno vamos a vamos a ponerla aquí lado al mismo tiempo para que veáis que no me termina la izquierda y console que no me derecha aquí abajo cual gusta más decirlo cual gusta más está más integrada esta verdad aparte de que bueno ya se integra con la nueva librería guaita gtk4 etcétera 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 vamos a hacer ahora que no me ha terminado que me está dando cosas a verla bueno una broma qué más tenemos por aquí vamos a ver qué más tenemos en genome 42 donde donde he puesto el navegador que lo tengo en la segunda pantalla perdonadme perdonadme a ver ahora ok aquí venga genome 42 ya ves que yo no soy muy profesional haciendo estas cosas pero bueno lo que hay no soy un tractorista un cabrero tractorista editor de genome ya lo hemos visto en lo básico para la gente que se dedica a programar pues le sacará mucho más partido y ver a todas las cosas en mi caso no más que lo básico el nuevo editor pues también muestra claramente cómo se puede configurar una aplicación para que siga las opciones en modo claro u oscuro del sistema o para usar su propia configuración abajo en la página donde estoy viendo donde estoy viendo la información la dejaré también y ahora la enseño al final la dejaré abajo también en la en el vídeo descripción de youtube que no es que no es más que una traducción de una página de inglés que también encontrado que ha hecho traducirla pero bueno el muchacho se ha molestado en traducirlo y lo que ya hemos visto captura de pantalla aquí está aquí os enseño aquí os enseño porque voy a pasar aquí al a monitor a quien lo enseño captura pantalla cuando tocas la tecla imprimir pantalla el teclado te sale esto el cuadrito y te sale para si quieres una selección del teclado si quieres el completo la pantalla completa así que eres una ventana si quieres el modo imágenes para capturar imágenes o cambias aquí el modo vídeo ok al iconito del vídeo para grabar vídeo y lee el botón 5 central el disparador no como los móviles para empezar a grabar y cuando quieras parar pues aquí arriba en el contador en rojito que te pone arriba en el panel superior le das a parar y ya está y bueno ya vamos a seguir y ya vamos a seguir otras aplicaciones la calculadora los mapas relojes mundiales etcétera 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 ya que dice que el tiempo dirá como mencionamos estamos analizando el software de pre lanzamiento con bomba de nuevo garantía recién portada incluida la mucha relación de código porque para que esta aplicación se transfiere a gtk4 y la rotación de códigos pone nervioso a los mantenadores de distribución como evidentemente es básicamente si la próxima versión de su distribución es una versión de soporte a largo plazo pompón como la de un 21 punto muy nervioso punto dice aquí llego y aquí me quedo y aquí no salgo a fedor a lo mejor una o una como arlinos y no pero pero bueno aquí tenéis la información de diario informe dejaré en la cajita de descripción está 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 página y vamos a ver entonces ahora lo que correspondería a bueno la propia configuración de de genome lo más reseñable lo que haya cambiado respecto a que no me 41 que no me 40 que estaría por aquí ok digo esto para que no sea tampoco el vídeo demasiado largo no pues tenemos la sesión inalámbrica ok pues aquí tenemos las redes aquí me detecta mis dos redes a ellos y android a ellos la de 5 gigaercio de android 2.4 evidentemente el tema de red el tema bluetooth pues en mi atado bluetooth que lo tiene con estado hace hace un rato sony apariencia aquí llegamos al tema una cosa bonita una cosa que no tiene comparación en el mundo mundial una cosa que está tan mejor presentada que en que macos diría yo y que en windows por supuesto podemos cambiar de modo claro al modo oscuro haciendo así clic y veis que en el modo oscuro como que cambia la mejilla no se vería que una mejilla diferente yo creo que yo creo que bueno a quien le visto modo oscuro yo me estoy acostumbrado al modo claro ok modo oscuro modo claro modo claro perdón y modo oscuro luego tenemos los fondos de pantalla ok tenemos estos que tienen un reloj citó supongo yo que son los que van variando los que van cambiando lo que son dinámicos tenemos este no es tan feo como la plasma pero bueno tenemos este que creo que es que trae por defecto que hemos estado bien hasta ahora este que tiene un reloj citó supongo yo que es el que va cambiando que se acaba de quedar pillado con este la distro me parece a mí sí bueno vamos a cambiar este que es muy macos este es muy macos por qué no decirlo me gusta me gusta este está muy bien ok todo el que tenga el fondo así como una rayica y que está partido pienso yo pienso yo que son que se van cambiando que son dinámicos y se cambia dependiendo van rotando dependiendo el horario no este está muy bien esto este también no está malamente y bueno aquí tenemos una colección de más fondos que bueno eso ya son más feos no vamos a verlos todos vamos a poner donde estaba que estaba en este y ya está bueno nueva selección de fondos de escritorio aquí si quieres añadir una imagen el botón 5 añadir una imagen notificaciones pues aquí todas notificaciones que queramos activar desactivar etcétera 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 buscar todo el tema de buscar buscar aplicaciones multitarea la multitarea esquina activa está activado ya sabes que ahora se hace todo se hace aquí desde la multitarea no es como antes que había que hacerlo bueno esto estaba ya esto estaba también ya en genoma 41 y en genoma 40 no recuerdo si estaba pero si estaba en genoma 41 borde de pantalla cuando ya ves el cursor área de trabajo área de trabajo a la primaria aplicaciones cambio aplicaciones etcétera aplicaciones que aquí podemos seguir configurando pues una por una el tema de las aplicaciones privacidad ok el tema de cámara todo que vaya en los permisos etcétera pues cada uno ya a su gusto cuentas en línea vienen a estar por efectos yo no yo no no suelo usar nada yo entro vía navegador directamente porque ya soy muy simple compartir aquí compartir creo que esto es nuevo viene una nueva opción del tema de remoto tal y cual yo no suelo usarlo así que no os puedo enseñar mucho pero bueno a ver si veis en el enlace que dejaré el té abajo cómo va lo nuevo de compartir sonido veis pues sonido pues no ha cambiado aquí está como siempre las aplicaciones que están tomando volumen arriba volumen sistema salida y entrada para para tu hardware de audio y ya está yo tengo mi focus ray que la detecta al momento no tienen un tipo de problema alguna otra distros no me detectan la focus ray de la primera tengo que reiniciar o desenchufar enchufar el usb ya no sé si es de la distra o el kernel o el de los puertos usb o del cable usb no sé pero aquí el kernel 3 y pico el 3 17 creo que era no o 4 ya no me acuerdo 5 17 creo que era ahora vamos a ver ya no me acuerdo pues no tiene problemas energía cuando será mía ok pues la típico que ya teníamos en genomas anteriores pantallas ningún tipo de problema para mí hacer y para mí y para mí y para mí y para mí ahora por ejemplo si entramos en ahora no vemos la tasa de refresco veis aquí pantalla número 1 que es la primaria es mi pantalla número hacer y la la pantalla número 2 y si queremos ver lo de las opciones de cada pantalla en tasa de refresco entramos a una y ya nos aparece aquí orientación resolución tasa de refresco que con el slim book o la intel hd 620 llega hasta la resolución de mi monitor a ser hasta la perdón hasta la tasa de refresco que son 165 hercios iba de 6 giga hercios de refresco pues lo llega sin sin que medie una capturadora de vídeo de promedio la intel hd 620 con este carne con mesa con todo lo último llega a la tasa de refresco que tiene este monitor de serie que son 165 hercios ok yo lo puesto en 120 porque tampoco 165 o inclusive lo dejamos en 60 hercios de refresco y también estaría no pero puesto en 120 que más a mano no no me hace falta tampoco los 165 pero bueno podría ponerlo y veis que ahora ya hay que entrar de manera individual el lado no el lado simplemente llega hasta los 60 hercios en la oce no 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 es más viejo muy viejo y no y no sale de ahí pero bueno que veis que antes estaba aquí y ahora está por separado ok ratón y panel táctil esto creo que estaba igual no he notado yo no tengo para el táctil teclado yo creo que esto está igual no como siempre impresora no tengo el año 2006 que la regalé soporte extraíbles color pero que esto está estaba igual que antes no 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 recuerdo que no me cuarentena y tengo fedora 35 en el pc en el pc grande pero no no recuerdo región e idioma esto está igual accesibilidad usuarios no soy sanmorejo aquí pues el tomate no van a aplicar tomate san sanmorejo aplicación indeterminada yo he instalado celuloid y algunas cositas más por defecto no trae no trae casi nada por defecto no trae casi nada fecha y hora y acerca de ok yo creo que lo más reseñable sería lo de las pantallas que ahora ha cambiado ahora es una por una aquí tenemos que entrar a cada una y por supuesto lo de lo de esto lo de apariencia no lo de apariencia cambiar el tema oscuro y claro aquí de una manera tan tan bonita y tan estilosa el estilo que más tendríamos por aquí bueno vamos a ver la el tema de las extensiones antes de pasar a las aplicaciones por defecto vamos a aplicar aquí retoques no vienen por defecto ok hay que instalarlo en la iso de fedora 36 no viene por defecto ok lo dejado todo en agua y está seleccionada de inicio barra superior yo siempre le activo día de semana la fecha y número de semana le activo maximizar y minimizar yo con un botón no puedo lo siento pero yo con un botón no puedo bueno retoques no viene por defecto así que lo instalaríamos con vamos a parar aquí un poquito o si no vamos a hacer nueva ventana nueva pestaña damos ahí el h está corriendo venga ahora puedo ampliar así para que veamos las letras grandes sudo dnf install gnome guión tweaks que me mató a la obra palma que he hecho otra pestaña no yo quería ampliar venga hostia ahora 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 qué bonito no no puedo poner aquí la ordena que sé que la vea todo el mundo sudo dnf install gnome guión tweaks que es sería retoques sería esta aplicación no viene instalada por defecto si queréis ponerle los tres botones a la ventanica no entiendo la gente que con un botón vive pero bueno también tienen derecho a votar pues ya sabéis el teclado tipografía cuando será mía yo lo marco en su píxel para pantalla lcd etcétera y ventanas eso sería la aplicación retoques o apariencia dependiendo de la distro se llama apariencia o dependiendo de la distro se llama retoques ahora la vamos a irnos para atrás la aplicación extensiones ya sabéis que ya está separada hace tiempo bueno extensiones fijaros que bien que bonita viene la nueva aplicación de extensiones que auténtica maravilla ahora viene listada como antes pero viene fijaros una especie de información el botón 5 para activar y desactivar otro botón 5 para página web para la propia configuración ok que antes era una ruedita dentada chiquitilla muy fea no menos fea pues esto con el nuevo gtk 4 nueva lip agua ita etcétera viene esto una cosa que a mí me dan ganas de pegar de lamer la pantalla me están dando ganas de lamer la pantalla y chupar la aplicación de extensiones no otra cosa no pensé malamente bueno pues bueno le damos aquí página web nos llevaría evidentemente a la web de a la web de jija es que lo que pasa que me que me ha salido en la en la otra ventana que tenga un lavador aquí la tenéis los chupar los buenos torbes aunque hay bueno en la nueva presentación de la aplicación extensiones fijaros esta aplicación cada estatus para los iconos la instalación por mi cuenta ellas hay para los iconos aquí compatible con genoma 42 aplicaciones menú creo que viene instalado por defecto creo que viene instalado por defecto me parece recordar que viene instalado por defecto vienen 3 a 4 por defecto y 2 activadas simplemente el blur my cell la instalado yo compatible con genoma 42 es esto para cuando yo estoy en el modo en el modo actividades veis ese blur ese desenfocado desemborrado con él con el color de fondo del fondo de pantalla que tengamos y no se vea todo negro y feo ese esa la instalado yo de la web de genoma es el extensión genoma 4 ui improbemens también la instalado por mi cuenta ya sabías que es para que no nos ponga aquí arriba los escritorios virtuales digamos o espacio de trabajo virtuales el cuadrito y nos dé una miniatura del escritorio y no nos salgan en negro ok es para eso esas dos extensiones yo creo que son imprescindibles blur my cell y genoma 4 x ui improbemens creo que son imprescindibles launch lanzar nueva instancia viene por defecto viene por defecto instalada pero no viene activada place status indicator es decir lugares viene instalada por defecto curioso en la live de genoma de fedora 36 beta en la live de fedora 36 beta estamos en una beta usertemes la instalado yo por si cambio de tema que no voy a cambiar pero bueno por costumbre y windows list viene instalada por defecto pero no viene activada viene instalada por defecto pero no viene activada yo la desactivo porque no me gusta eso es que te sale aquí abajo una lista de ventanas como cuando está en xfc o en windows antiguo o en cinnamon que cuando nos sale el iconito sino la lista de ventanas larga de cada aplicación que tenga abierta son muy feo está por defecto y no me molestan quitarla y ya está desactivada ya está y aquí viene fijaros abajo integrada a diferencia de las aplicaciones de la versión anterior de esta aplicación extensiones viene la opción integrada y background logo es decir el logo de fedora aquí abajo lo vais a la derecha debajo de mi cámara pues bueno queda bonito que ponga y fedora y dependiendo del del fondo pantalla podéis poner quitar etcétera 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 nueva aplicación de extensiones es activar desactivar y configurar la que la extensión que se permita configurar evidentemente bonita no lo siguiente cómo se instala muy fácilmente sudo dnf install a ver si me acuerdo que no me genome que no otra cosa que no me extensión 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 a creo que es con ese creo que es que no me extensión vamos a probarlo a ver si ya me dices que está instalada fijaros que ahora se ha puesto en rojo se ha puesto en rojo cuando cuando no me había dado cuenta porque todo lo que he instalado y actualizado antes de empezar a grabar lo he dicho con genome terminado no con no con console que no que no console no me había dado cuenta se ha puesto en rojo para decirnos danjar que estamos que me tiene una contraseña hostia qué puntazo chúpate esa plaza perdón se ha puesto en rojo se ha puesto en rojo venga ya no me acuerdo qué contraseña era coño ya no me acuerdo ya no me acuerdo que cantaba estopa a ver si está instalada así con la tontería sí genome extension app base 42 beta beta 1 la beta 1 de federal 36 ok pues ya sabéis simplemente ya sabéis que sudo dnf install genome extension app ok esta sería la nueva aplicación de de extensiones y para las retoques el retoque es el retoque es genome sudo dnf install genome lo dejaré también la cajita de descripción de del vídeo así lo tenéis sudo dnf install genome tweets tweets y genome extension app ok qué bonito qué bonito cuando voy a hacerlo otra vez yo ya tenéis taladá habito no se ponen rojo el chupete de esa plama perdón otra vez bueno y aquí se fue de dicinemón y buggy bueno bueno que me pegan en que me pegan que si esto se pone peor que el vídeo que acá el que hice hace muchos años será porque esto es a mí no hay agua no lo sé no lo sé pero qué bonita qué bonita qué y qué auténtica delicia la nueva en console que no console yo creo que ya nos queda un poco por ver no que nos queda por ver a lo que trae por defecto instalado bueno vamos a ver el menú este típico de él en forma de de grill se llama no por qué aquí me está grabando ahora la segunda pantalla el obs no lo sé me está grabando me está grabando me está grabando vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto quiere cerrar la ventana algunos comandos pon 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 h2 sí vamos a cerrarla y ahora voy a cerrar en el monitor número 2 está que está aquí ok venga vamos a poner esto que yo lo que yo quería bueno pues veis aquí veis aquí el tema el tema de siempre que esto es más o menos igual estas aplicaciones vienen por defecto yo este lado audacious he instalado por mi cuenta pues bueno brave el monitor sistema vamos a ver si es el mismo ha cambiado ok estamos aquí yo creo que es el mismo no procesos recursos sistemas archivos sigo usando es 4 sigo usando es 4 es una instalación sobre sobre wifi veis aquí la protección de bat wifi de bat efi perdón esto sigue siendo lo mismo vamos a ver qué más tenemos por aquí que abrir los traidores o los listos de la extensión es instalado yo disco viene por defecto conexiones bienvenido a conexiones bomba no tan 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 bueno eso no yo no suelo usarlo y bueno pues aquí tenemos decir que no viene casi nada por defecto ópera lo instalado yo me hubiera estado de oro ese estudio de estado yo google chrome lo instalado yo lo demás pues nos quedaría pues para finalizar ver el tour de bienvenida ojo que en la instalación de ahí con anaconda antes que se me olvide en el instalador con anaconda ya te pregunta si quieres instalar los repositorios terceros no recuerdo si en el instalador de fedora 35 también era igual no lo recuerdo pero aquí en el 36 por la mano del beta viene te pregunta ya si quieres poner los repositorios terceros y cuando abres por primera vez gendome software cuando abres por primera vez gendome software también quiero que te pregunta algo de de algo a terceros también te la pregunta no recuerdo exactamente qué pero te pregunta pero bueno aquí vemos que el gendome software también pues la apariencia parece que la han cambiado un poquito se ve ahora muy bonito lo que le he puesto la integración flashpack flashpack viene por defecto bueno y lo y lo he probado yo por ejemplo vamos a buscar aquí caden live yo le he puesto los rpm fusion ahora lo enseñaré caden live veis pues vamos a ver aquí si yo veis que me indica que que puedo de de rpm fusion o puedo de flashpack como tengo instalado soporte flashpack puedo elegir entre la versión flashpack o la versión de rpm fusion si instalas la versión de rpm fusion te instala medio plasma una cosa de españa si instala la versión de flashpack pues te instala simplemente el flashpack que está todo contenido y no tiene que instalar más que nada de plasma pero la versión rpm de repositorio de permifusio te instala medio medio escritorio plasma medio o un 80 por ciento del escritorio plasma y entonces pues ya lo tenéis por aquí ok yo creo que está muy bonito el gendome software yo diría que más bonito incluso que el de macos que siempre pongo por defecto porque el otro sistema que suelo usar junto al inus y el tour cuando instalas fedora reinicia si tienes que meter tu usuario contraseña pam 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 te sale el club empezar el tour que no es el tour de francia es el tour de fedora aprender más pam 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 una visión general pulse la tecla super que yo nunca la pulso me estoy enseñando ahora por costumbre que no soy de atajos de teclado es decir la tecla super es la tecla que tiene el windows en el teclado pintada para mostrar la vista de actividades no general todo que tiene abierto simplemente escriba para buscar es decir cuando tú quieres abrir una aplicación pues yo que sé hace la vista actividades poner la r y ya está y todo lo que empiece por r pastel pues se lo pone ahí ya está estar al día con la área de trabajo arriba yo le he puesto esa extensión a que tengo que desactivarla para que veáis cómo se ve sin esas extensiones la verdad que no me acordaba subir a bajar en la vista general ya para la gente que tenga que tenga tus pas que tenga portátil yo estoy en un teclado normal de microsoft yo no tengo portátil ya sabéis los gestos de los gestos en el top pano izquierda derecha delante atrás 1 2 3 y se baila la llenca y eso es todo que tenga un buen día gracias pañado pues ya está eso es todo vamos a ver vamos a ver cómo se vería el genome sin sin el blur myself y si lo otro vamos a quitarlas nada más que he visto el tour si no se me olvida bueno vamos a blur myself lo quitamos y genome 4 o improbemes lo quitamos ok ahora vemos que ya el panel superior ya no tiene transparencia ya es opaco opaco francisco ya en negro ya ya en negro veis ok y si ponemos vista actividades ya no es blur ya no hay desenfoque ya es la vista a marrón negra ya no es ese ese efecto transparencia bonito no es efecto desenfocado bonito así que ya cuestión de cada cual que lo haga lo que quiera que más me quedaría por mostrar esto bueno para bajarse yo me lo ha bajado de aquí este resultado fue la 36 beta 1.2 instalación oje que bajo y yo le he dado aquí a las x 86 64 no se está viendo porque estoy tapando con la web cam a ver si la he hecho un poco para acá ahora x 86 64 esta me he bajado yo pero de la versión word station ok word station estación de trabajo la segunda aquí lo dejaré en la cajita de descripción en qué más configuración de rp me fusion nos vamos podemos nuestro buscador favorito o en rp me fusion punto org barra configuración lo que queremos rp me fusion punto org barra configuración configuración y le instalamos los rp me fusion si queremos si queremos tirar de flash pacto usamos fedora silver blue en no no queremos no yo soy de rp me fusion todavía entonces yo me bajo este que pone rp me fusion free for fedora branches and white y be come fedora 36 es decir que este es el compatible para cuando salga fedora 36 no tienes que hacer nada si instalar la beta se va actualizando y no tienes que instalar la versión beta estable en la versión en la versión final estable de fedora ni la versión final de rp me fusion porque se va a actualizar solo ok yo como yo como hago esto lo de aquí a descargar y luego pues simplemente nos vamos a descargas a ver si no tengo nada raro por ahí no vamos a descargar esto ya está repetido y me he bajado el free ok el free que sería este y el non free ok ambos descargados le picamos este que pone que va a ser compatible con fedora 36 y una vez que no está bajado clic derecho en el free y en el non free abrir con instalar software yo ya lo tengo instalado voy a decir que donde vas tonto si lo tiene instalado y le dais al botón 5 instalar aquí me sale eliminar voy a lo tengo instalado ok y una vez que instalamos con abrir con instalar software también podemos instalar una terminal sudo rpm perdón sudo dnf install y arrastramos el rpm pero bueno más cómodo clic derecho a abrir con abrir con instalar software software el software y una vez lo tengamos instalado no olvidarse para que los paquetes de rpm fusion nos salgan aquí en la tienda de genome como ya vimos antes con caden live ojo cuidado como ya vimos antes con caden live que nos salgan aquí pues si nos fijamos aquí nos pone que para integrar integrar los paquetes de rpm fusion en él en él en el software la tienda de software tenemos que ejecutar este comando ok sudo dnf group update core ok sudo dnf group update core core y nos saldrá unas preguntas en la terminal y respondemos con todas sí 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 así ganar madrino nos ponemos sí 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 y ok muy bien ya sabéis este que pone fedora 36 va a ser compatible con fedora 36 cuando salga la versión estable de fedora 36 y la versión estable de la rpm fusion y luego acto seguido de instalar el free el non free sudo dnf group group update core que no se olvide para integrar rpm fusion en la tienda de software si no quiere integrarlo no pero para instalar paquetes de repositor es la tienda de software ok que más yo tengo intel tengo intel y bueno pues para mis cositas esta configuración básica de fedora 34 sirve para fedora 36 y fedora 35 eduardo medina eduardo medina que seguramente lo traeré a la charla de salmorejo geek ojo y lo voy a pinchar para que hable para que es un vez pues eduardo medina dijo que a lo mejor haría una una guía de estas mini básica para 36 para 35 no le merecía la pena porque era igual que la 34 en mi caso que tengo simplemente hardware intel wifi intel en gráfica intel boom 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 pues bueno hemos visto que aquí explica lo de los rpm fusion aplicado de lo de flash pack y bueno y en mi caso que tengo intel pues esto tomó esto los paquetes multimedia para para multimedia y game en code compresores perfectísimamente sirve para 36 eso sí hay que instalar los rpm fusion antes muchos paquetes están en rpm fusion ok todos los gs 3m estramer compresores compresores etc audacius todo lo correcto instalado por mí ha cenado hace un rato de adiv que es uno de mis reproductores favoritos en caso que para intel el soporte va a api ok aceleración por por hardware de gs 3mer ok esto de nvidia mi nombre incumbe fuera fuera en el video faccio y para la aceleración por hardware en gráficas intel ya sabéis él todas las librerías de intel pues en mi caso sí y que más y en el caso de la renderización por vídeo también ok si de fedora 34 de esta guía de eduardo medina sirve para fedora 36 para la gente de intel y para la gente de nvidia de lo demás también pues los coditos eso exactamente igual y ya está no sé qué más deciros me voy a quedar con ella la voy a seguir actualizando se actualiza se actualizará a la versión estable a la 36 estable y bueno pues si no si no tengo que hacer instalación nueva por no la seguiré con esta y ya está va muy bien en mi es limbo one one amd v3 intel y nada más quizás me alargado demasiado si una hora me ha salido leñe esto hay gente que lo hacen 11 minutos y en y en 8 y de manera más profesional que yo pero bueno yo soy así no soy de campo así que venga chavadría el nombre 36 perdón fedora 36 beta beta 1.2 creo que es que no me 42 rc versión candidata a final de mes tendrá que salir estable es tanto genome como fedora la versión 42 genoma y fedora 36 y eso es lo que más o menos trae fedora y genome espero que si si habéis aguantado todo el vídeo completo recibid un beso y un abrazo por mi parte y si no pues que queréis que diga que lo den por culo yo otra cosa no puedo decir que ese es un saludo que hace un famoso streamer en twist es que no recuerdo quién es me lo pasaron dice mira este streamer si os ha gustado bien y si no que os den por culo pero dice claro tono jugoso como yo y se me ha quedado la cabeza que os den por culo y por eso lo digo yo pero no si no aguantáis 40 minutos vais y ya está así que venga chavadría nos vemos muchas gracias y ya sabéis que no me es amor